Tren de Aragua, la terrible banda criminal que está detrás de las masacres en Bogotá, de las más de 20 muertos que han aparecido en bolsas en todo Bogotá. Esta banda llegó desde Venezuela para tomar el control total del microtráfico en Bogotá y en Colombia, donde tiene una guerra total contra los paisa, los costeños y los boyacos en localidades como Bosa, Kennedy, Santa Fe y Los Mártires. Esta banda no solo llegó a Colombia, también está ya en Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Panamá y algunas islas del Caribe. Es el nuevo dolor de cabeza para los gobiernos, porque esta banda es realmente terrible, es temible. Ellos no preguntan, simplemente llegan, matan, masacran y coben el poder. Esta banda es el nuevo dolor de cabeza para todos los gobiernos en Latinoamérica. Y lo preocupante es, principalmente ahorita tiene muy preocupado en Bogotá, porque esta banda es la que está detrás de los últimos crímenes, crímenes que nunca se han visto en Bogotá y en otras ciudades, y donde últimamente es normal ver cadáveres embolsados en las esquinas de Bogotá y Colombia. Y no solo en Colombia, ya se ven en Chile, Perú y en otras ciudades. ¿Qué harán los gobiernos? No sé. Esta banda es lo más terrible y diabólico que ha aparecido en Latinoamérica, según informes de muchos expertos.